mejor esta canción para ustedes felicidades a los que tienen 5 10 15 20 40 años juntos no es de tener quien te quiera tener quien te vele saber que te espera mucho mejor saber que te amaba que no importa nada hay problemas que salgan ya he pasado mucho tiempo te sigo amando desde aquel momento en que vi tu rostro y del amor de ti sé que tú me amas como yo a ti y siempre le diré que eres mi expresión que todo el mundo sepa que te amo de pasión y siempre le diré que eres mi expresión que todo el mundo sepa que te amo de pasión todo de ti, todo, todo de ti recuerdo tu alma y toda tu presión que tenemos nuestro plato y seguimos de pasión con todos las cosas con todos las cosas ¡Oh! ¡Su grupo y se ha volvido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!